Compartel lleva más de 10 años conectando instituciones públicas y telecentros en todo el país, llevando servicios de internet y telefonía para que más colombianos se comuniquen, informen y eduquen. Son cada vez más municipios conectados entre sí y con el mundo. Colombia conecta y comunica a los colombianos desde 1998.